¡Feliz lunes! Va alistando el regalo de Niño Dios Julito, buenos días para todos nuestros televidentes, feliz de estarlos acompañando hoy en nuestro Jipao, el magazín que se realiza desde la ciudad de Armenia, clima sabroso, aunque este fin de semana tuvimos algunas lluvias. Esta música desde que nosotros empezamos a bailar tiene un efecto que es sedativo, entonces inmediatamente ciertas vibraciones empiezan a disminuir en el cerebro, nosotros nos podemos desconectar, nos vamos desestresando y por eso es que el ejercicio no es tan pesado cuando finaliza la hora de clase. Claro que sí, es muy bueno entonces también para la motricidad, o sea es un baile, en conclusión definitivamente es bueno para el tema de la motricidad. Bueno lo pueden bailar por ejemplo la mujer y el hombre juntos, he visto shows, he visto shows donde el hombre empieza bailando y la mujer responde y donde incluso ellos van coordinando y se van moviendo como si fueran, no sé, uno solo, como si fueran dos culebritas bailando y es súper momento interesante, pero es algo que no se ve muy común, es en ciertos shows. Para uno aprender a ser papá tiene que ser, tiene que tener un hijo, eso no es fácil, en realidad eso no está en ningún lado escrito. Y ayer me estaba viendo como una investigación que hicieron sobre la posibilidad de que los niños o las personas ya adultas también que tienen retraso mental, que sufren, que padecen este tipo de enfermedades. ¿No pueden tener hijos? Sí, digamos si pueden deben tener hijos, ¿tú qué piensas sobre eso? ¿tú crees que una persona con estas características estaría digamos en la capacidad de cuidar a alguien, de criarlo, de enseñarle lo que es la vida? Pues es un tema que está en debate y es algo que en lo que nosotros siempre promovemos que el cumplimiento de las leyes se dé en tanto pues haya el respeto por las individualidades, pero hay una, nuestro llamado siempre es a que lo veamos desde la perspectiva de la responsabilidad, ¿sí? Tal como tú dices Julio, tener un hijo es mucho más que traerlo a esta vida, ¿cierto? O sea, esa labor de acompañamiento tiene que ser muy cercana, tiene que ser por parte de nosotros conscientes, debemos ser, digamos, tener conocimiento sobre lo que estamos haciendo. En la Universidad del Quindío se creó el Observatorio Sismológico de la Universidad del Quindío, del cual se habla mucho, siempre que hay un temblor llaman allá a preguntar por el boletín, por el reporte. Sí, ustedes tienen el dato de primera mano. Digamos que hace parte de nuestra responsabilidad a través del observatorio que está dentro de la red sismológica colombiana, prestar como ese servicio a la comunidad, pero también hemos, digamos, acumulado una serie de conocimiento desde la investigación con un grupo que se llama el grupo Quimbaya, el cual hemos estudiado todas las fuentes sismogénicas de la región, es decir, de dónde vienen sismos.